Ellos agarraron unos cuantos, y supuestamente a Tobito le pusieron, pero ellos le pusieron... ¿Le pusieron qué? ¿Droga? Droga. ¿Cómo se llama su hijo? Ezequiel, entonces bienvenido. Entonces, yo no sé cuál es el motivo, que le echan tres meses, no sé por qué. ¿A qué se dedica Ezequiel? El trabajo de construcción. El primer día hubo que buscar volados seis mil pesos para poderle dar entrada. ¿Entrada a la preventiva? Seis mil pesos tuvimos que buscar huyendo. Si no, no lo aceptan, la preventiva. Si no, no lo aceptaban. Y otros saben que a veces hasta lo maltratan. Ay, Dios mío. Entonces, eso es comida todos los días, desayuno, comida y cena. 500 pesos para la limpieza. De entrando, en la semana que pasó, que todavía no cumplió la semana. Que hagan su trabajo como deben de hacerlo. Que no le pongan droga a la juventud ni a nadie. Esto es bienvenido, Guerrero Guzmán. Le dicen Ezequiel. El mío es Florinda Guzmán Ramos, aleadora. Muchas gracias. Bueno, no vas a ver. No. 功wixt. Tonja mam Queens.